Por las calles me la paso con tu mano Ayer te vi muy triste Y el tono de tu voz me supo extraño Sería que sus promesas quedaron vacías No tienes nada que perder Dices eso no es tu vida Eres un rey No eres yo porque llorarte a una rata No eres ese placer En un momento en que Eres Dios, ay, es idiota No valoras lo que es, no paseas No eres de él Sájate de ahí Hoy te toca dar un día a ser pobre Y una mujer Para dormir Usted es fuego de nadie No te brindas a sus pies Eres mujer Hombres como mujer Son expertos en el juego del encano Eres un rey Eres un rey Eres un rey Y la boca en el juego del encano No eres ese placer No eres un rey No eres un rey Eres Dios, ay, es idiota No valoras lo que es, no vas a hacer No eres de él Salgo de aquí, voy de toda la hora que un día vas a comprender Que era una mujer, para dormir, que estés fuego de nadie y no volví más En sus vidas, eres un hombre Eres un hombre, no hay razón, no hay razón, no hay razón tan alta, todo el deseo se pasa, no te entiendes, eres diosa y espirota, ahora no quieres nada de hacer, no eres de negro, salte de ahí, no te toca para sentir al pasar con el jefe, no eres una mujer, para dormir, no te esfuerzo de nadie, no te rindas, no te rindas, eres espirita, ahora no te rindas, a la ciudad de la ciudad de Fernando Esatoninense,